Baby Shark Brooklyn Bebé Gen Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Oh! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! 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 ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. Y hecho es un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaja de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jirafa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala. Mi ala palpita, me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo. Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. Ok. Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. Este... ¡No cabe! Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro duro puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! Mantente sano por mucho tiempo. ¡Aaah! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. ¡Aaah! 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 ¡Que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡T-Rex! ¡Durudu, durú! ¡Pierna rota! ¡Durudu, durú! ¡Está sanando! ¡Durudu, durú! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Este es un parque temático de dinosaurios! ¡Donde los dinosaurios viven! ¡Viné a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huchamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Wow! ¡Es un lindo huevo de arco iris! ¡Es muy tierno! ¡Jeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¡Un colorido herbívoro como este huevo! ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo de arco iris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo de arco iris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo de arco iris? ¡Oh! 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 ¿Dónde está el huevo? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El huevo arco iris es un bromista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auch! ¡Auch! ¡¿Quién me pisó la cola?! ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes. ¡Hola, niños! ¡Nieee! ¡P-pequeño bebé, no llores! Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Oh, mamá brachiosaurio, ¿por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh, qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción, aquí estoy! Maia, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, mayasaura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Mamá, mayasaura! ¡Guau! ¡Hola, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¿Ah? ¡Mi huevo rojo no está! ¡Ah! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! Si traes a mi huevo de vuelta ahora, ¡no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Entonces! ¿De quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Huchamos! ¡Ya, ya! ¡Oh! 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 ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, amigos! ¡Qué divertida actividad deberíamos hacer hoy! ¡Oh, wow! ¡Mira! Hay una caja del tesoro. Me pregunto qué hay adentro. ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Muchos huevos coloridos! Me pregunto a quién pertenecen estos huevos. Demos un vistazo a este huevo primero. ¡Wow! ¡Parece un huevo de dinosaurio! Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo... ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Wow! ¡Eres muy veloz! ¡Wow! ¡Tiburón gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón gallimimo! ¡Todos estos deben ser huevos de dinosaurio! ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Wow! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! Triceratops, tururú turu Triceratops, tururú turu Triceratops, tururú Triceratops ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¿Está delicioso? ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Pachycefalosaurio! Pachycefaló, tururú turu saúria Pachycefaló, tururú turu saúria Su cráneo es muy duro ¡Asombroso! Llegamos al último huevo de dinosaurio ¡Ay! ¿No crees que es un dinosaurio aterrador, verdad? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Es T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex, tururú turu T-Rex, tururú turu T-Rex, tururú turu T-Rex! ¡El tiburón T-Rex está persiguiendo los peces! ¡Galli, mimo, tururú turu, triceratops, tururú turu, paquycefaló, tururú turu T-Rex! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez ¡Adiós! ¡Patea, patea, patea! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡T-Rex, juguemos! ¡No puedo! ¡Debo practicar! ¿Para qué? Pronto será el desfile de los dinosaurios ¡Debo practicar mis poses para la entrada! ¿Un desfile? ¡Yo también quiero ir! ¡Nosotros queremos hacer poses también! T-Rex, ¿podemos ir contigo? ¿Conmigo? ¡Por supuesto! ¡Venga! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡Vamos a comer... ¿Comida deliciosa? ¡Claro que sí! ¡Y vamos a ver... ¿Fuegos artificiales? ¡Sí, Pinkfong! ¡Y por último, viene lo más importante de un desfile! ¡La marcha! ¿La marcha? ¡Sí! ¡Debemos caminar al mismo tiempo! ¡Marchemos todos juntos haciendo unas poses estupendas! ¡Sí! ¡Marchemos como los dinosaurios! ¡Muy bien! ¡Sigan mis pasos! ¡Un paso a la vez! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Como un dinosaurio! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Esta vez, a mover el cuerpo así y a marchar! ¡Mueve, mueve! ¿De este modo? ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Pingfong, eres muy bueno! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Hay algo más que debemos practicar! ¡Vamos a saltar y a mover los brazos! ¡Salta, salta y mueve los brazos! ¡Es divertido! ¡Miren! ¡Salto, salto y muevo los brazos! ¡Salto, salto y muevo los brazos! ¡Oh! ¡Pingfong, tiburón bebé! ¡El desfile de los dinosaurios está por comenzar! ¡Vamos! ¡Apuremonos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Y al desfile de los dinosaurios! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, 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 patea. ¿Listos? ¡Fuera! Caminando, caminando Pisoteando, pisoteando Balanceando, balanceando Y tenemos cuatro patas Es el desfile del dinosaurio Solo dos patas tenemos Es el desfile del dinosaurio Y mostramos diversión ¡Fuegos artificiales! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Mineando, mineando! ¡Solo dos patas tenemos! ¡Aventuras de baile! ¡Brum, brum! ¿A dónde vamos ahora? ¡Ajá! Tengo un amigo que quiero ver Oh, ¿quién? Tiene dientes grandes y aterradores ¿Dientes aterradores? ¡Una mandíbula fuerte y aterradora! ¡Mandíbula fuerte y aterradora! ¡Garras filosas y aterradoras! ¡Garras filosas y aterradoras! ¡Garras filosas y aterradores! ¿Quién es? ¡Ajá! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! Vamos con Pinkfong y tiburón bebé. Baila a toda hora en todo lugar. Pinkfong y tiburón bebé. ¡Aventuras de baile! Dientes aterradores. ¡Una mandíbula aterradora! ¿Quién puede ser tan temible? ¿Quién me está llamando? ¿Es un dinosaurio? ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Boing! ¿Qué? ¡Ey! ¡Es un dinosaurio tierno! ¡Soy un tierno T-Rex! ¿Les muestro algo divertido? ¿Algo divertido? ¡Por supuesto! Solo repitan después de mí. Será súper, súper divertido. ¡Levanten sus brazos como yo! ¡Arriba! ¡Pongan sus manos así! ¡Así! ¡Y corran lo más rápido que puedan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahora les enseñaré algo aún más divertido! ¡Yupi! Terex, roar ¡Terex, roar! Abuelita, Terex, abuelita, Terex, abuelita Terex, abuelita Terex, Terex, roar Abuelito T-T-T-Rex, Abuelito T-T-T-Rex, Abuelito T-T-T-Rex, T-Rex, T-Rex Acazar T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-Rex, Acazar Acazar T-T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-T-T-Rex, T-Rex, 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 T-Rex Al bosca T-T-T-T-Rex Al bosca T-T-T-T-T-Rex ¡Corre! Se acabó T-T-T-T-T-Rex Se acabó T-T-T-T-T-Rex Se acabó T-T-T-Rex ¡Corre! Aventuras de baile ¡Suscríbete! 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 ¡Me estoy mareando mucho! ¡Mira por allá! ¿Esas no son huellas? ¿De quién serán esas huellas? ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Veamos si se parecen a las que vimos en la nave espacial! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Pinkfong! ¡Ven a ver esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estas se parecen a las que vimos antes! ¡Hmm! ¡Rey! ¡Rey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Estas son huellas de dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinkfong, Tiburón Bebé! ¡Encantados de conocerlos! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso se ve muy divertido! ¿Por qué no lo intentan? ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo están haciendo bien! ¡Ah! ¡Algunos dinosaurios están haciendo un baile diferente por allá! ¡Bate! ¡Bate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡La forma en la que bates tu cola es increíble! ¿Me puedes enseñar? ¡Bate por aquí! ¡Bate por allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Solo bate así! ¡Inténtalo! ¡Bate por aquí! ¡Bate por allá! ¡Bate! ¡Bate! ¡Es muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conozco otro baile de dinosaurio! ¿Quieren aprenderlo? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Este es el mejor baile de dinosaurio! ¡Wow! ¡Es divertido! ¡Muy divertido! ¡Y emocionante! ¡Emocionante! ¡Baile de dinosaurios! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡La cabeza mueve, mueve! ¡Patea! ¡Con fuerza patea, patea! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muerde! ¡Con los dientes! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Mazca! 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 ¡Ruje! ¡En alto! ¡Ruje! ¡Ruje! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aventuras de baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Tiburón bebé! ¡Mira! ¡Wow! ¡Parece un festival! ¡Ajá! ¡Eso se ve divertido! ¡Vamos para allá! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y tiburón bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Aventuras de baile! ¡Wow! ¡Dinosaurios! ¿Quién es ese dinosaurio con cuernos? Tengo tres cuernos fuertes. ¿Quién soy yo? ¡Tres cuernos fuertes! ¡Eres un triceratops! ¡Tus cuernos se ven feroces e imparables! ¡Ajá! ¿Cuál es ese dinosaurio? Tengo una larga cresta en mi cabeza. ¿Quién soy yo? ¡Déjame adivinar esta vez! ¡Debe ser un Parasaurolophus! ¡Wow! ¡Así es! Con una cresta como esa, definitivamente es un Parasaurolophus. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rah! 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 ¡Wow! ¡Rah! 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 ¡Tengo un garrote en mi cola! ¿Quién soy yo? ¿Un garrote en tu cola? ¡Tú debes ser un anquilosaurio! ¡Wow! ¡Un anquilosaurio! ¡Tienes la cola más genial! ¡Que he visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Les gustaría ir a ver todos sus bailes también? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Hojas en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo tres cuernos Dime quién soy Mi nombre es Tri, 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 Ceratops Tres cuernos hay en mi cara ¡Muare, muare! Hojas en mi cabeza ¿Qué tengo aquí? Tengo una cresta Dime quién soy ¡Muare, muare, muare! ¡Guau! ¡Pirosaurios!